Planeta presenta Mañana Maldita Buenos días Bienvenidos a La Mañana Maldita, son las 6 de la mañana en punto 6 en punto de la mañana, hoy lunes 24 de septiembre del 2018 y arrancamos una semana más de La Mañana Maldita Una semana en la que estaremos a mitad de semana en Arequipa A través de los 95.1 de la FM, ahí estaremos miércoles, jueves y viernes no solamente haciendo programas sino también visitando algunos otros centros por ahí Así que ahí nos vemos, Arequipa Mientras tanto acá siempre nos podrás escuchar a través de los 107.7 de la FM en Lima y Callao 90.9 en Asia y bueno para los que quieran también nos escuchan a través de sus smartphones en los apps que tenemos para iOS y Android Por supuesto en tu computadora a través de www.planeta.p en cualquier parte del Perú y del planeta Este mamarracho de programa lo hacemos Daniel Marquina y yo Gonzalo Torres conducimos este mamarracho hasta las 9 de la mañana junto a Augusto Papopa Robles en la producción Luis Ángel Perico Ortiz en las redes sociales Arranquemos con Mike Posner y su remix de Tremenda mancha Sil City, Dua Lipa, Diplo y Mark Ronson nos traen esto que se llama Electricity El Download de Tu Planeta Los nuevos nuevos siempre por aquí por Planeta tu música en inglés ¿Dónde más? Claro, pero hay más 6 de la mañana con 9, 6 con 9 Uy, no sabes a dónde me voy Marquina ¿Dónde te vas? Me voy a Madrid, Londres, París, Roma, Shanghai, Tokio, Milán, Zurique A su madre Me voy a un montón de sitios, ¿por qué? Porque empezaron las súper ofertas Oh la la y Dream Deals de Air France y KLM Oh la la Viaja a Europa desde 945 dólares O 3.110 soles O si viajas light también, solo con equipaje de mano Desde 839 o 2.760 soles Apúrate que la oferta es solo hasta el 3 de octubre, hasta ahorita Así que ponte las pilas, términos y condiciones en airfrance.p y klm.p ¡Qué buena! Air France y KLM con la mañana maldita 6 de la mañana con 10 minutos 6 con 10 A esta hora de la mañana les mencionamos cuál es el tema de hoy lunes Bueno, hoy lunes tenemos un tema de baile Nica lo bailo Nica lo bailo Así es el hashtag también Así que así puedes ubicarlo Nica lo bailo Canciones, ritmos, coreografías Que no las bailas o porque te parecen pestíferas, apestosas O porque tienes dos pies izquierdos y jamás te ha salido la coreografía O la... el movimiento sexisensual que pertenece a ese género Podría ser también, así que nos lo pones ahí Tienes en nuestro Twitter Arroba Manana Maldita Nica lo bailo Pero también tienes nuestros dos Facebooks Radio Planeta 107.7 Y Mañana Maldita en Radio Planeta 107.7 Por supuesto, si quieres dejar un audio Tenemos el WhatsApp de Planeta 943-748-745 Para que te lo aprendas, lo repito 943-748-745 Bueno, ya estamos entonces Son las 6 de la mañana con 11 minutos 6 con 11 Nosotros regresamos al toque nomás con harta furia Tú quédate aquí en Planeta Tu música en inglés 6 de la mañana con 26 minutos 6 con 26 ¿Sabes qué es más difícil, Marquina? Que caerle a tu crash ¿Qué cosa? Uf, activar paquetes de megas en tu prepago Dios mío Todo un trámite Te piden marcar números, astericos Otra cosa que ya ni me acuerdo, Marquina Mejor, y no se compliquen Con prepago chévere ¡Prepago chévere! Es fácil, cámbiate Aclaro ahorita Te voy a dar el número Ah, mira, atención 0800-00200 0800-00200 Listo Y se acabó Claro Con la mañana maldita A ver, hijito Nica La bailo Bueno, eso Nica Nica lo bailo Nica lo bailo, perdón Ese es el verdadero hashtag Nica lo bailo Eso es lo que faltó justo ayer en el debate Que bailen nomás Porque hicieron todo prácticamente Qué bestia Nica lo bailo es el hashtag que tienes que ubicar ahí Y hasta nos los puedes pasar por el whatsapp 943-748-745 Lisbeth Amelia Nica lo bailo Este, caporal, marinera, etcétera Soy una negada para las danzas tradicionales Saludos, malditos Dice Lisbeth Amelia Nica lo bailo Bueno ¿Qué es el caporal? Es este, el baile de carnavales, ¿no? Este, de, sobre todo, creo que de Puno, pues, ¿no? De carnaval Julito Natividad Nica lo bailo El perrejo chacalonero Ni la garrafa No, que mía La garrafa, esa me había olvidado El baile de la garrafa Tenga un buen inicio de semana, malditos Gracias, Julito Natividad Oye, parece brasilero, ¿no? Sí, sí Ahí está, Nica lo bailo Tírate un paso de los huachiturros Quienes mataron el concepto de la música argentina ¿Qué concepto de la música argentina? ¿Cuál era el concepto de la música argentina? Luisa Labela Colfer Ni ellos, ni su derivado, las huachiturras Nene malo Nene bueno Nene más o menos Nene mala Tu papá Tu mamá Tu hermana Todas Las culisueltas Los berrinchudos Los huachimanes Qué bestia Que después salieron todas las Todo lo que, claro Cuando algo tiene éxito Siempre salen las copias Al toque Lorena de la Cruz Oyeola Nica lo bailo La bachata No me gusta Y no quiero aprender ¿Cómo le pusieron a esta onda? Turrada Ah, la turrada La turrada Nene malo Sander Herrantay Dice acá Nica lo bailo Ache O cualquier baile coreográfico Que incluye más de dos pasos básicos Eso y recontra Descoordinada Mil disculpas Carrito 84 Nica lo bailo Las canciones de Monique Pardo Susy Díaz Y Florcita Ay Dios mío Laura Julia Aguirre Rojas Florcita Florcita tiene canción También ha sacado canción Claro Florcita tiene canción También tiene su canción También ha sacado una canción No sabía Aprovechó y sacó su canción De repente tiene que ver con eso Pero estoy seguro Que Florcita tiene su canción Cuando salía con un cumbiambero Hicieron una canción Ah, puede ser Nica lo bailo Pogueo Ese baile Creo que Ah, Pogo Debes decir Porque dice Se lanzan unos contra otros Puro codo Pura taba Puro golpe No, no, no A mí no Nica lo bailo O también este Va a conocer también como Slamdance Acá lo conocen como Pogo En el mundo entero Lo conocen como Slamdance Gabriel Herrera Ese Nica lo bailo Reggaetón Bachata ni nada Saludos chicos Pero no Discúlpenme Yo no lo bailo Nica lo bailo Ese es el tema Del día de hoy Así que Regresamos en un instante Ya sabes Tú estás aquí En la mañana maldita Por Planeta Tu música En Ingo lo es Sí señor 6 de la mañana con 45 6 con 45 Recuerdo que mi primera cita ¿Qué pasa Marquina? Con la que ahora Es mi enamorada Y después Fue mi esposa Llegué tarde Ay mamita Casi no la cuento Se molestó Lo que pasa es que me arriesgué Chapeé mi micro Se me hizo tarde Bueno pues me arriesgué Arriesgarse de esa manera No es muy segura Pero En satelital Si lo es Así que ya sabes En satelital Es la opción De taxi más segura Además Satelital Ahora cuenta Con una nueva aplicación Claro Claro Ubica el app de satelital Tanto en IOS Como en Android Y descárgatelo pues Claro Si quieres ir seguro Usa satelital Descárgala pues No usted Y porque con satelital ¿Qué cosa? Salas seguras Y no bache El satelital está Con la mañana maldita Bájate 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 6 de la mañana Con 46 6 con 46 Adelante Tía Portola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay mi amor Ay mi amor Ay mi amor Ayer he estado repartido Unas croquetas De miau En el debate Mi amor La he roto Corazón ¿Cómo comen Cómo comen esos chanchos Mi amor La gente está con hambre Ay los candidatos Se han esforzado Mi amor Ay le he dado sus croquetas El único problema Ha sido con el tío Del frepap Que se le caen en la barba Mi amor Ay mi Miyagi Cómo me encanta Cómo me encanta Corazón Ay mi amor Le he dado sus croquetitas Mi amor También le he dado Al tío Cropoma Mi amor ¿También? También le encanta Mi amor Todos me han prometido Les he dicho Yo les puedo hacer la campaña Lo único que quiero Es un acuerdo Como lo hice con Muñoz Mi amor Un parque lleno de gatos Mi amor Qué buena tía Es lo único Que cada uno me ha ofrecido Sus parques Por ejemplo El tío que antes Era alcalde de Jesús María Me echó todo el campo De Marte Mi amor Qué buena Va a ser el campo De miaurte Mi amor Full michifu Mi amor Por todo el campo Mi amor Ay mi amor Por el cielo El campo de miaurte Una delicia Mi amor De ahí la gente De las que se van a apoderar De Lima Me han dicho El parque de las aguas Chao parque de las aguas Mi amor No ya no Ya no mi amor Va a ser el parque De los michifuses Mi amor El parque de las miauas Ay corazón Pero le han dicho Si los gatos Tienen que hacer coreografía Tipo si fuesen chorros de agua Mi amor Para que la gente No pierda la emoción De esta manera Pero el michifu Le huye a las aguas Ay por eso Vamos a ser puro Seco Todo va a ser seco Mi amor En cambio El día de sábado La tía por todo Ha estado full aguas Tía Ay mi amor Unas aguas Ahí en un evento Tía Unas agüitas Siempre es importante Mi amor Siempre es importante Con su antisucho Ay está Preparado con estas manos Necras Mi amor Las manos Necras Mi amor Bueno sobrino De una vez corazón De una bestia Te voy a traer Estas empanaditas Rellenas de lenteja Para empezar el lunes Con dinero Mi amor Empanadas con lenteja Y full Gato gordo Del Kennedy Mi amor Gato gordo Kennedy Ese que se come Todas las sobras De mi tío Que hace butifarra Ese gato chancho Que está ahí durmiendo Mi amor Rico A ese Que le captura Cada una vez Prueba estas empanadas Harm 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 Y guacamole tía Aquí está Mira Harm 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 Am 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 Ah Échale un poquito De ají Mira Harm 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 Ah Fuf Que rico tía Ay mi amor Con esto me puedo ir al techo Permiso Y yo con esto Me voy al baño tía Permiso mis amores Me voy Harm 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 Y de paso se atropelló un gato Se fue la tía Y nosotros Nos vamos también Pero regresamos al toque con más Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Tesoro Soro Hoy estamos hablando Del rico baile Sí Pero no de eso Que la rompes Sino exactamente lo contrario Que cosa no bailas Pero nicanor Nicalo bailo Nicalo bailo Es el hashtag de hoy En nuestro twitter Arroba mananamaldita Y en todas nuestras redes También puedes utilizarlo Nicalo bailo Sopa de caracol Watanekon soup Lupi pati Lupi pati Y como los gorilas Dice ahí Esos dos What a very good soup Cada uno lo interpreta Como que dice Parece que esa es la que La que es Bueno los mismos De la banda blanca Dicen que De ahí viene La canción Que son los Nicaragüenses Que hicieron Esta canción popular Dice que es este Por eso se llama Sopa de caracol Porque es What a very good soup Y yupi pati Yupi pa mi Ya es su floro Ya no Yupi pati Yupi pa mi Gloria Estefanía Dice Nícalo bailo El totó Me parece ridículo Ver gente moviendo El pocholate Dice acá Milarita Mendoza Nícalo bailo El merengue Una nalgadita Si te portas mal Una nalgadita Hay que estar bien mamado Para bailar ese ritmo tan feo Una nalgadita Si te portas mal Y lo peor que dan de cajón En los Matrix Ay me gusta Pero bonito Si lo bailas Hay forma de bailarlo también Oye el gran Carlitos Bejarano Le mando un abrazo a Carlitos Ya Que pone acá El tema de Florcita Es el zapatón Si 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 Acá no Claro Florcita El zapatón Y acá Yo le digo grande Una canción brasileña Que dice que cuando tenía Como 12 años El zapatón Laura Julia no lo bailó El zapatón No lo contó El zapatón Oye yo le pongo Gracias Carlitos Y me dice tranquilo Fue el momento cultural del día Un abrazo De todas maneras Bien cultural Acá tengo también Al norteñita 100% Y dice Me encantaría tener La habilidad y destreza Para hacerlo Pero Nica lo bailo La danza de tijeras Todo un arte Más que una Es un baile Pero es un baile Bien acrobático Si claro Entonces eso es bien Bien difícil De sacar Debería haber Algunos pasos Sencillos Supongo Y de harta coordinación Porque algunos usan Tijeras que si cortan Entonces no puedes Estar moviendo Una baila No no Pero si claro Que si Pero son unas tijeras Sin el Desenganchadas Para que suene Acá tengo a Yuliño Que dice Nica lo bailo Como Michael Jackson Con actitud Todo se puede Pero Nica lo bailo Buen lunes Milus Callani Nica lo bailo La verdad me agrada Cualquier baile Pero no puedo Los reguetones pegados No sé Siento que te quitan Espacio al bailar Saludos malditos Desde Arequipa Ya estaremos en Arequipa Esta semanita El miércoles llegamos El miércoles llegamos O sea no le gusta El reguetón lento El reguetón lento hay Claro Reguetón lento Con el gentle Ya está Perreo Así hay reguetón lento Niña veneno pone Nica lo bailo Perreo chacalonero Reguetón Trap Rap Y demás seleccionados Nada que ver Prefiero bailar Polcas con mi abuelito Del 943 748 745 Sacamos esta de acá Maldito soy Jairo Alejandro Nica lo bailo Las canciones de Letonge Como Work Work Baby Letongepe Ah Letonge Más imbécil Claro Un saludo sensual Para mi novia Wendolin Bueno nosotros regresamos Al toque nomás Con las viejas 4388870 Opción 1 7 de la mañana Con 7 minutos 7 con 7 No creen que las zapatillas Son la mejor opción Para movernos Por todo lado Son súper cómodas Puedes usarlas Para cualquier ocasión En Farabella Hay una variedad De pares De diversas marcas Y tendencias Para llevarlos A donde tú quieras Encuentra el par perfecto El par perfecto De tus zapatillas Está ahí en Farabella Entre miles de opciones En Farabella Y en Farabella.com Claro que sí Corre Corre A comprarlas Antes que Marquina Acabe con todas las zapatillas Muchas gracias Gracias Farabella Por estar con la mañana Maldita Ahora sí Es momento De hablar Con las únicas Ya están aquí Las viejas ¡Ay, morina! Ay, mi amor Estamos acá Mi amor ¿Cómo te va rápidamente? Llamadas Llamadas Quiero un montón De llamadas Tenemos llamaditas Ya, señor Tenemos llamaditas Sí, señor Tenemos llamaditas Cuatro, tres, ocho, 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 uno Mejor dilo bien Porque no están llamando Día, cuatro, tres, ocho, 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 setenta, opción, uno, mi amor Ay, gracias, corazón ¿Qué pasó? ¿Se quedaron? Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó La llamada A ver Estallaron ahí No hay nadie Me sienten Me oyen Me escuchan Ay, ¿qué pasó, mi amor? Ay, mi audífono, perdón El falífono Ay, mi amor Escucha Están ahí Mis vidas Me sienten Algo raro debe estar pasando, mi amor Porque siempre revientan la llamada Y ahora están De repente están de vacaciones Y nos estamos enterando recién, mi amor Ay, no sé De repente, mi amor ¿Va qué mandar nuestros saludos a nosotras? Ay, mi amor Yo aprovecho y mando saludos a tantos chivulos Que me piden, por favor Salúdame, tía Portola Por acá tengo, mi amor Acá mi sobrino Ernesto, corazón Me dice Salúdame, tía Portola Para ti con cariño, mi sobrino Ah, mi sobrino Matías Nieto También que me dice Salúdame, corazón Ay, mi amor Manda tus saludos Dice Ay, Katherine Puente Para Joao Yosa, mi amor Manda su 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 saludo, mi amor Joao Yosa Ya le cambiaron Ay, mi amor Ya lo cambiaron Y un beso para la mafa También que me dice Tía, aprovecha Y salúdame Saludos para la mafita linda, mi amor De todas maneras, mi amor Si debe haber algo raro, mi amor No importa Igual entonces Lanza tu point Pampañaupero Que ya saludamos una buena mancha Yo también creo Mismo Pampañaupero Es acá mismo en el Pampañaupa Festival, mi amor Si ahí viene, mi amor El mistura de Pampañaupa, mi amor Ay, mi amor Toda la mecánica Con diferentes puestos Claro que sí Tipo Mercado 28 Claro que sí Detrás de un motor desarmado Ahí hay un puestito En un No tenemos food truck Pero tenemos combi trucks, mi amor Este Tenemos también ¿Qué cosa? Mi amor Tenemos chel en llanta, mi amor Ay, mi amor Va a ser un festival Lindísimo, mi amor Ay, me apunto ¿Cuántos días? ¿Cuáles son los días? ¿Cuáles son los días, mi amor? Son el día de mañana Mi amor El día pasado, mi amor Y son todos los días, va a ser Ay, gracias Todo el día de acá hasta el fin del mundo Un comercial Y regreso por mi madre Siete de la mañana con veinticinco minutos Siete con veinticinco Gente, les traigo una notición Planeta, tu música en inglés Presenta el Planeta Life Camila Cabello en Chile Sí, tú y un acompañante Podrán ganar dos entradas Para asistir al concierto de Camila Cabello Este dieciocho de octubre En Chile Ojo Pasaje, alojamiento Y gozadera incluida ¿Cómo haces para participar? Fácil Tienes que ingresar a Planeta.pe Slash Camila Cabello Y selecciona la palabra del día Hoy la palabra del día ¿Cuál es, Gonzalo Torres? Cabello Ah, peso Es el apellido ¿Cómo su apellido? Repetimos La palabra del día es Cabello Ahora corre a Planeta.pe Slash Camila Cabello Ya lo sabes, ¿ah? Planeta Life Gracias a Planeta Tu música en inglés Valido solo para mayores de edad El sorteo 2 de octubre Términos y condiciones En Planeta.pe Cámbiame la música La mañana con 26 minutos 7 con 26 Nika La Bailo Un saludito a Jimenita Bombín Que no pudo llamar El teléfono está Lo tenemos malogradito La línea está un poco averiada Hay que hablar con nuestros amigos acá Para que nos vean La central Porque de repente La línea está perfecta Y el problema es la central Un saludito para Xiaomi Ahí que nos escribió Y un saludo para Jimenita Bombín Jimenita Bombín Lizbeth Slander La capa esta de Lizbeth Slander Pone Nika Lo Bailo El baile del chino El teteo de Alan La música de Leslie Show Y Mario Hart Pero sobre todo Nika El me oyes Me escuchas Me sientes Uff Como cierta candidata municipal Primero muerta Antes de hacer el ridículo De ese tamaño Buenos días malditos Nika Lo Bailo La bachata Odio ese género Además la gente que dice Que no baila reggaetón Es hipócrita Porque al menos una vez En su vida lo bailó Y no vengan acá Que no les gusta pues Saludos hijitos Soy César Córdoba César Córdoba El profesor de reggaetón JC dice Las canciones de Haya Bahía Ya lo intenté una vez Y mientras todo hacía La coreografía Parecía que yo bailaba tecno Así que Conmigo no es Nika Lo Bailo José Colán dice Nika Lo Bailo El metal ¿Alguien sabe cómo se baila eso? Papopa sabe cómo se baila Pero no se baila Daba una explicación De cómo se baila el metal Pero tenés que ser Certera Cómo se baila el metal Por supuesto Cómo se baila el metal Agarras tu mano izquierda Tu mano derecha Haces la finta Que tienes una guitarra Eso se llama air guitar Meneas la cabeza Para todos lados Y te mueves para abajo Así se baila el metal ¿Eso califica como baile? Es la pregunta No sé Es un movimiento rítmico Claro No es baile Porque es una cosa repetitiva Claro No hay piernas por ejemplo Puedes olear Puedes hacer armonía Puedes hacer varias cosas Con tus dedos Puedes hacer armonías Pero estás discriminando A los air drummers Porque no solamente Hay air guitars Claro Hay air drummers Si te gusta la batería Puedes tirar la finta Que estás tocando batería Exactamente O puedes intercalar En el baile Puede ser batería bajo Y guitarra Porque abajo Pones los dedos así ¿No? Claro Pones los dedos así Estamos en radio Pones los dedos así Como que estás Como que estás Amasando un pan Hacia abajo Así se baila el metal O si estás tú O si estás tú Rascando la panza Claro Exacto Ahí está Tenemos un volumito A ver Vamos a escuchar a la gente A ver qué nos dice Gonzalo Papá Buenos días Taquenica Lo bailo Son medio chimbombos Eso de locomía No pasa nada Un saludo Gonzalo Daniel Que tengan una buena semana Perro del Caldío Reportándose Perro del Caldío Perro del Caldío Tengo que decirte Le falta tu ¿Cómo se llama? Tu abanico Abanico locomía Y a mí me encanta Locomía De verdad Había buena geográfica El Locovox Era una buena geográfica Rumbazamba Mambo También me encantaba Un saludo Salto a la movilidad Gordito Fernando Sabores Dilan Y Lidet Bruno Saldaña Dice Nicolabairo La pituca De Letongué Buen inicio de semana Hijita Un abrazo para ti Mi causa Bruno Saldaña Torres Buena Bruno Saldaña Torres Acá tengo Malditos Nunca bailaría Y como se mata el gusano Saludos a mis hijos Adriano y Micaela Mi esposo Giancarlo Que estamos corriendo Al cole Bien ahí Y como se baila el gusano Se mata así Se mata así Se mata así Ese es bueno Este es Planeta Tu Música En inglés Regresamos en un toque 7 con 45 7 con 45 Estás aquí En la mañana maldita Hoy el hashtag Es Nica Lo bailo Así que colabora con nosotros Con esas canciones Que no puedes O simplemente No sé Pero no te gusta Oye Marquina ¿A ti te sobra actitud? Mira, mira Como bailar ahora Claro, Marquina Entonces tienes que tener Un vehículo Un vehículo con actitud La nueva Nissan Kicks Te la puedes llevar Desde 19.990 dólares O 66.967 soles Incluye Subo un descuento De 2.000 dólares O 6.700 soles Demuestra todo Tu estilo Con sus aros de aluminio De 17 pulgadas A cientos de cuero Sistema Intelligent Around View Monitor Nissan Innovation That Excites Más información En nissan.p Nissan con la mañana maldita Kicks Kicks A ver, destacaditos Malditos Yo no bailo Pero así está En peligro De muerte Las canciones De El Lobo Y compañía O canciones De ese ritmo Que solo dicen Porquerías El colmo Lo cantan Superborrachos No, pero jamás Que tengan buena semana Malditos El Lobo No conozco Tampoco Hay que ubicar Pues no Para no sé Pues también Es un chichero Vamos a Pero vamos a A buscar Y escucharlas Para tener Nuestra propia Venedicta Un saludo De la tía Portola Para Juanchino Con su beso jugoso Dice ahí Ah, para ti Juanchino Juanchino Buena Juanchino Juan Valverde Dice acá Nícalo Bailo El trap Solo escucharlo Me enroncha los oídos Dice acá Pero tienes que bailar O no tienes que escucharlo ¿Cómo es el chongo? Bueno, bueno Es inevitable Álvaro Buendía Dice Nícalo Bailo Cualquier estilo de baile O coreografías De los Army Justo está hablando acá De los Next in line Tiene sus videazos El lobo Ajá Los Army Son los fanáticos De BTS Muy buen inicio de semana Malditos Nos dice Álvaro Buendía Tiene sus videazos El lobo Buena producción Ah, ¿sí? Sí A ver, ponte una canción De Lobito Ahí está Sí, pero es el lobo volador No, tiene su dron Ahí en la selva Es una Es una Es una cumbia No es chiche esto Es una cumbia, ¿no? Eso Ah, pero Ya sé qué canción es esta Pero esta es un cover, pues La voy a adelantar Otra vez para ti Ahí viene la cantada Caramba, me encanta mi sombra Y que pueda calmar mi dolor Que causó Ah, no, no Pensé que Era necesito un amor Pensé que era Pensé que era ese cover No, pero Un montón de necesito un amor Sí, pues No, no, no No escuché nada No, no 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 Saludos para Marleni Yaros desde Arequipa Los espero chicos en Arequipa Planeta Tu música en inglés Gracias El miércoles estamos llegando bien tempranito a Arequipa Son siete de la mañana estaremos Siete y media de la mañana estaremos llegando al aeropuerto Internacional de Arequipa Al aeropuerto pues Saludos malditos Bailo de todo Pero nica Lo bailo La zamba No me sale el paso Por más que miro tutoriales Dice Stephanie Que nos manda saludos también desde Arequipa Es complicado La zambita es complicada Siete de la mañana con cuarenta y nueve Siete con cuarenta y nueve Regresamos con las noticias Y las papo noticias Aquí en Planeta Tu música en inglés Siete con cincuenta y siete Siete con cincuenta y siete Buena noticia Regresan los chocolates winter Sí Los winter flow Deliciosa barra de nougat Con caramelo y maní Con cobertura sabor a chocolate Una delicia realmente Vas a poder disfrutar también de los chocolates Winters cremaní Y los Winters cookies and cream Esos son mis favoritos Todo el día vamos a estar en modo winter Marquina Y no bachel Modo winter Porque regresó winter Y está con la mañana maldita Winter, 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 winter Vamos con las noticias al toque Cuatro, tres cuadraditos Ah no, ese es el antiguo A ver, que ahí llegan las noticias Bueno, una foto que ha causado sensación Jennifer López Después de su conciertillo Que están en Las Vegas Tuvo su backstage party Con sus amigas Becky G, Dua Lipa Jessica Alba y Sofía Vergara Qué bestia Qué bestia No solamente han puesto fotitos Sino videitos Donde salen bailando New Rules Espero que nos inviten Pues a las fiestas Sí pues, también También no se pasen Bueno, esas fueron las noticias en realidad Porque el debate Para qué vamos a comentar No, estaba impresionante Pasamos a las Papo Noticias Señores y señores Rápidamente las Papo Noticias A ver el toque A ver el toque de noticias La más calentita es que acaba de salir El segundo trailer de Bumblebee La película El Spinos de Transformers Que se estrena el 21 de diciembre Bumblebee El robot cariñoso La vaina curiosa es que Ya que la película está ubicada En décadas anteriores Se ven los modelos Si has visto El dibujo original de los Transformers El primero que sale en los ochentas Están casi todos los personajes Que ves en la serie Está Shockwave Starscream Ramp Ravage Optimus Prime Con su diseño original O sea Es un Blast Throne de Paz Que se ve bastante interesante 21 de diciembre Se estrena Bumblebee Otra David Ayer Que es el director De lo que fue Suicide Squad 1 Ha dicho algo que Obviamente en el momento No lo dijo Pero era obvio Si había visto Escuadrón Suicida 1 Que la versión que vimos En el cine No se parece en nada En la versión que él hizo Por eso es que era La película tan Enredada Pero ya dijo Lo obvio La hizo muy larga La hizo muy larga En el momento dijo No, no, no No pasa nada Pero no Se notaba que no era su versión Y la última Esa es una recomendación personal Si han escuchado De esta película Que se llama The Disaster Artist Disaster Artist Sí El director de la película Original The Room Tommy Wiseau Ha puesto la película The Room En su canal de YouTube Gratis Buena Recomiendo Mírenla Es la peor película De la historia Pero es todo un pase Ah, está buenazo Chequen The Room En YouTube Bueno, este Sí, ya salió también Un trailer con el Con el Joker También uno nuevo Nuevo Sí Nos vamos Diablo Oh, no, 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 no Ocho de la mañana Con ocho minutos Ocho con ocho Tú estás en la mañana Maldita Oye, no sabes Dónde me voy A dónde te quitas Gonzalo Me voy a Madrid Londres, París Roma, Shanghai Tokio, Milán, Suri Uff A su que bravo ¿Qué eres hoy? Uy, sí Y lo que pasa Es que empezaron Las super ofertas Oh, la, la Y Dream Deals De Air France Y KLM Atención Porque puedes viajar a Europa Desde 945 dólares O 3.110 soles O si viajas light También O sea, solamente Con equipaje De mano Puedes solamente Pagar 839 dólares O 2.760 soles Apúrate La oferta Es solo Hasta el 3 de octubre Términos Y condiciones En Air France Punto P Y KLM Punto P Ya lo sabes Los Dream Deals De KLM Y Air France Con la mañana Maldita 8 de la mañana Con 9 minutos 8 con 9 Nícalo Bailo Es el hashtag De hoy en nuestro Twitter Arroba Manana Maldita A ver Higuito A ver Tengo acá Uno destacadito Vamos a ver A ver unos volumitos Vamos a ver Vamos a escuchar a la gente Vamos a ver con los volumitos ¿Qué tal Maldito? Buenos días Nícalo Bailo ¿Cuál? El metal Porque hasta ahorita No sé cómo se baila Esa va Solamente Al último se me echan Claro que parece Un tono chacalonero Pero Que se acerpe Salud malditos Mijitos Ahí está Por favor Te escuchamos Este Ya De ahí nos encontramos Para eso nomás Mentira Tienes el gusto Te puede gustar lo que sea Un abrazo Este En realidad Él se refiere al slam dance ¿No? Este Al pogueo Como le dicen acá O sea El empujarte Toda esa vaina No Eso es dentro de un concierto Nomás Sí No porque no En un evento No Nadie va a poguear En un tono Acá a ver Este Otro volumito Escuchemos Mijalo Bailo El Bags Que ponen En los quinceñeros Siempre le piso el pie A la quinceñera Ja ja Saludos malditos Soy Alex Spunky Gratis ¿No? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa? Soy Caralampio Nícalo Bailo Cualquiera de Bad Bunny O Trap Saludos para el activado Y el serio de batería Claro Que eso sí Les vacilaba El trap a morir Claro Saludos ¡Chochera! Ahí te mandamos a hablar Tomo Ya los perdiste Ya los perdiste Nícalo Bailo Israel Israel Que bonito es Israel De latinesa El oriente Del delfín Y de Wendy Zulca Paso Dice José Colán Israel Israel Que bonito es Israel Pero esa es bonita Esa canción es bonita Es bonita Es bonita Tiene ternura Nosotros regresamos Un toque Se viene la Baby Witch Señores Prepárate Porque se viene la Baby Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Ocho de la mañana Con veinticinco minutos Ocho con veinticinco Ya sabes ¿Tú que tienes actitud O no tienes actitud Gonzalo? Claro que sí Marquina Mira tú Ahí está otra cosa Por eso mañana Vamos a repetir El tema de actitud Oye Escuchame una cosa Tienes que tener Un vehículo con actitud La nueva Nissan Kicks Llévatela desde 19.990 dólares O 66.967 soles Incluye un bono de descuento De 2.000 dólares O 6.700 soles Y demuestra todo tu estilo Con sus aros de aluminio De 17 pulgadas Tan bravazos los aros Asientos de cuerito Espectaculares Sistema Intelligent Around View Monitor Ya saben que Nissan Innovation Data Sight Más información En Nissan.pe Nissan La caña de los Mañana Maldita Y atención Arequipa Mañana Maldita Vuelve a la Ciudad Blanca El miércoles El jueves Y el viernes Mafe desde temprano Acá poniendo el pecho Totalmente flaca Regia Con unos vestidos Súpermente apretados Y nosotros en Arequipa Rompiéndonos el lomo Trabajando ahí Desde nuestro delicioso hotel Comiéndonos unos huevos revueltos Bueno 26, 27 y 28 Desde miércoles Jueves y viernes Estaremos ahí En Arequipa Junto con La super mamacita de Gachi Así que Separa la fecha Vamos a estar visitando Vamos a estar visitando El parque Lambramani Institutos Universidades Y mucho más Si quieres saber Dónde y cuándo Bueno Hazlo en Planeta.pe Ya lo sabes Planeta Tu música en inglés En Arequipa No más 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 Atención Ya está aquí la única Ella es la Baby Witch Bebés Arrancamos nuestra sección Mi amor La sección mi amor Es una sección Que une parejas Ah mi amor Es una sección Horoscorto Porque hace tiempo que no Hacemos horoscorto Nos dedicamos a leer Ahí a la gente Que nos escribe Pero no La gente me reclama Tu horoscorto mi amor Atención Una sola palabra Define tu signo zodiacal Este es el horoscorto De la Baby Witch Y yo soy el hijo De Castañeda Aries Sí Tauro No Géminis Tienes Cáncer Pareja Leo Hoy Virgo Puede Libra Ser Scorpio El Sagitario Día Capricornio Idóneo Acuario Para Pisces Enamorarte Gracias Baby Witch Gracias por ese horoscorto Es un acróstico Ah no sabía Es un acróstico A ver Léelo completo Si no tienes pareja Hoy puede ser el día idóneo Para enamorarte Impresionante Es ella Ella es la Baby Witch Claro que si mi amor Y traigo Unas vibras Bien cargadas Pollo primos Uff Papas Fritas Empanadas De pollo Con guacamole Pescado a la plancha Con ensalada Y tallarines En salsa blanca Con jamón Y champiñones Mi amor Y queso parmigán Entonces puja Maruja Y dos picosauers Vala Esta gozadera total Vámonos Eso mi amor Uy salió al final La trompetera Claro que si mi amor Salió con parmesano Mi amor Para todos Vuelen palomitas Vayan a contagiar De buenas vibras A todo el planeta Mi amor Tía gracias por todo Te deseamos lo mejor Que tengas un gran día Esta semana De repente el miércoles No nos escuchamos Porque vamos a estar Pues rumbo a Arequipa Pero el jueves Esperemos contar con tu presencia Comiéndote unos ricos Rocotos rellenos Que te vaya bien Tía Bye 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 Te imaginas esas vibras Que se van a meter Después del adobo Del rocoto relleno Unas cosas impresionantes Ya sabes Bueno El tema Nica lo bailo Todavía lo estamos Manejando Manda tu mensajito Sobre todo También puedes hacerlo Al whatsapp 943-748-745 Esto es Planeta Tu música En inglés BTS Pesca de la plancha Gonchano Torres Pensando con la plancha Este hombre así Oye ¿No te ha pasado Que a veces sientes Que tus clases En la universidad Eran recontra cuadriculadas? Claro que sí Me ha pasado miles de veces Entonces Dile no A una formación convencional Y marca la diferencia Conviértete En un profesional diferente Estudiando En la UPC Inscríbete En Viveupc.pe Slash admisión Viveupc.pe Slash admisión Ya lo sabes Exígete Innova UPC Con la mañana maldita UPC Claro que sí Ya está aquí con nosotros Súper flaquita Delgaducha Con una cinturita Pero que cinturita Mami Pero que cinturita Loca Mafe Wally 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 Ya está en verano 2019 Bueno Ya estamos en primavera 2019 Aunque tú no lo creas Este clima tan palomilla Es de primavera Pero yo no sé si no tanto frío No Pero está saliendo solcito Una hora Dos horas De repente al mediodía Y ahí Abrigarse bien Porque No hay que estar calateándose tan pronto Es el solcito Toma la gripe Es un solcito En gañifa En gañifa Así es A ver unos volumitos Vamos a escuchar a la gente Jefe Un volumito Buenos días Maldito Buenos días ¿Cómo están? Nícalo Bailo Azu Una música criolla Soy más duro para eso Ah Saludos maldito Pedriño Reportándose Tanta cosita para bailar En la música criolla ¿No? Balcecitos Polca Festejo ¿No? Hay variación Hay variación Hay variación Claro Acá tengo Un tondero Qué rico Qué rico A ver Baila mi rumba Lambada Lambada Baila mi rumba Lambada Ni que bailo eso El otro no bailo Ni que bailo El meneíto Porque no sé bailarlo ¿Quién era el hijo de castañera? Sí, sí, sí No, pero este Espera, mandó otra cosita Me ¿Qué mandó? ¿Qué mandó? Me 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 Ay, ay, ay Este Sí, pero bueno No lo sabes bailar Pero qué bien que lo cantas, ¿no? Te la conoces enterita Sí, claro que sí Bueno, acá también tenemos otros Este Que nos han llegado ya Al Nícalo Bailo Dice acá Esos challenges Vadosos Como el Kiki Challenge O similares Aprenderte Aprenderte un acoreo para eso Dice Panzas Nícalo Bailo Los guachiturres Los guachiturros Dice James Ventura Tírate qué Tírate un Paco No, qué cosa es Oye, guarda Qué cosa Guarra 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 Oye, nosotros Ya nos quitamos Pero regresamos al toque Lo más Porque ponemos una canción Y te vamos a contar De qué vamos a hablar mañana Porque mañana es Este Digamos el último Mañana Maldita en Lima De ahí se viven Los Mañana Maldita En Arequipa Made in Mafe Made in Mafe Qué hermoso ¿Cuáles son tus palabras, Mafe? Estoy muy feliz de venir aquí A las seis de la mañana Miércoles, jueves y viernes Y nosotros estamos felices De que tú lo hagas Estamos felices de eso Es más, si sale bien Vamos a hacerlo siempre así Ah, qué perfecto Mira Levels con Avicii Aquí en Planeta Tu música en inglés Es beat Es beat Son las ocho de la mañana Con cincuenta y cuatro minutos Ya nos despedimos Pero mañana Tenemos tema Y no cualquier tema Un tema que ya hicimos Y queremos volver a ser Porque somos así de tercos Nosotros Claro que sí Somos locos Somos tercos Claro que sí Dice que Let's get started Que comience ya Claro que sí Claro que sí Let's get started Ahí está Te está diciendo eso Claro El tema de mañana Tiene que ver otra vez Con la actitud Gracias a nuestros amigos De Nissan Con actitud puedes Con actitud puedes Con actitud puedes Y obviamente La gente nos reventó Ese hashtag Y esperemos De que nos vuelva A colaborar Porque siempre En la vida Hay que tener buena actitud Por ejemplo Arrancamos Con el piloto De El piloto guapo El Tom Cruise Con actitud puedes ¿Qué cosa? Con actitud puedes En un karaoke A pesar de no tener Una gran voz Cantar con todo tu corazón Y que la gente Se ponga pilas Muy bien Importante Muy bien Pensé que ibas a hablar Más de conquistar Conquistar una dama Con solo una mirada Con solo una mirada Y un Ven acá amor Puedes conquistar Una chica Es pura actitud A ver Mafe Con actitud puedes Ser regia A pesar de tener Huesos grandes Sí claro Buena huesuda Con actitud puedes Comer a propósito Pescado podrido Para bajar de peso Ahí está Claro que sí Con actitud puedes Salir a correr Todas las mañanas Eso es cierto Eso es cierto La presencia De un gran amigo Él se llama Luis Ángel Ortiz Canales Y no sé por qué Le ponen Smith Perico Smith Va a cobrar En comisión Con actitud puedes Levantar de tempranazo Para hacer prora Este miércoles Jueves y viernes Ah Qué hermoso Por mí Pues por mí Le está haciendo Él va a levantar de temprano Pero él siempre se levanta Temprano Para venir a cambiar Más temprano Ahora nos tenemos Que levantar Uf Como a las ocho y media Como a las ocho y media Wow Wow Yo a las cinco Atención que nosotros El día miércoles Estamos viajando Desde muy temprano Arequipa Y estaremos llegando A la ciudad blanca Como a las siete y media Más o menos Creo que no va a haber No, no De repente no hay mañana maldita Pero MAFE Se va a encargar De estar aquí De respetar todas nuestras menciones De decirlo con mucha energía De prender el micro Y decir Son las seis de la mañana Con cuarenta y ocho minutos Levántate Escolar Y poner la franja Estar activada ¿Me entiendes? Hacer un mañana maldita distinto Con mucho amor Y con mucha alegría Claro que sí Claro que sí Y el jueves y el viernes Tenemos un mañana maldita especial Una mañana maldita especial Porque vamos a hacer Mañana maldita a tres micros Obviamente tú dices Sí, sí hay tres micros Porque Papopa a veces habla No, no, no Pero esta vez sí es a tres micros Con Gachi Con Gachi Rivero Y en verdad vamos a estar Saludando a la gente En Arequipa Contando un poco Lo que vamos a hacer Este Ese día en Arequipa Y vacilándonos también Con sus mensajes ¿No? Esa es la idea Así que espérenos El día miércoles Estamos llegando A la bella ciudad Blanca de Arequipa Estamos ganadazos Son las 8 con 57 8 con 57 Nos quitamos Y ustedes se quedan Con una hora de Planeta en línea Y a partir de las 10 de la mañana Time ¿Qué hay para Time hoy día? Mini Bobby Brown Se puso a rapear Con Maroon 5 En un concierto ¡Hala! Ya les contaré ¿Qué tal fue? Manja, ¿qué tal? ¿Qué tal? No cantar Sino rapear Rapear Eleven Millie Bobby Brown Eleven Bueno, pero ella es fanática De Nicki Minaj Y ahora de Cardi B Pero se puso a rapear Así frente a un montón De personas en pleno concierto Escapa la chivola Escapa Nos vamos Se quedan con Mafe Aquí en Planeta Tu música en inglés ¡Chaujitos! Planeta presentó Mañana maldita conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Viva